También se anunció que habrá alrededor de 150 puntos de venta directo de maíz iniciando por Morelia como parte de la estrategia para contener el aumento de precios que ya se esté llevando a cabo esta acción en los niveles locales porque seguramente se va a replicar en todos los estados de la República. Le habla a usted de la gravedad del problema que estamos enfrentando. Y el precio de garantía y reserva del maíz es súper estratégico que en unos días daremos a conocer una acción específica con más de 150 puntos de venta directo de maíz en seis municipios. Empezaremos por Morelia y nos iremos a otras ciudades que en posterior reunión les haremos de su conocimiento.